Música Estos apartamentos están bien ubicados en el centro de Torremolinos y a un corto paseo de la playa. El complejo cuenta con dos piscinas y una piscina para niños. Cerca de todas las conexiones a la red de transportes, para que pueda explorar los alrededores y la costa con facilidad, estará a corta distancia a pie de numerosos restaurantes, bares e instalaciones de ocio. La maravillosa ubicación de Torremolinos le permite hacer excursiones de día a ciudades como Sevilla y Córdoba. Los apartamentos planogalera son acogedores y cómodos y son ideales para familias o para grupos de amigos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.